¿Cuál es el mayor que usted encuentra a la hora de trasladarse a sus destinos? El tráfico. El tráfico. ¿Qué medio utilizas para transportarse? ¿Carro? ¿O sea, carro privado? Sí. ¿O que viaja usted solo? Normalmente sí. ¿Sí? ¿Conoce a alguien cercano a usted que tenga carro o que no tenga carro pero que vaya al mismo destino que usted? Digo, por el momento, ¿no? Porque en vez que cuando estás en la escuela normalmente llevas a los cuantos, te llevas a... Sí, sí, sí. Pero no, es... Ahorita usted no conoce a nadie. Ok, de ser, o sea, de que hubiera contestado afirmativo, ¿estaría dispuesto a compartir el carro con esta persona? Claro. A lo mejor puede ser un extraño pero que también trabaja aquí en el TEC, que viene al TEC, ¿estaría dispuesto a compartir el carro con él? Sí. ¿Sí? Bueno, de hecho, yo, o sea, para poder, ahorita con tanta inseguridad, con tantos problemas sociales que actual estamos viviendo, yo creo que, este, pues decir algo como las aplicaciones, ¿no? ¿Sabes qué? Es gente segura, es eso, es lo otro, a lo mejor, tratando de hacer una aplicación. Perfecto. Y bueno, esto sería todo. Ok. Gracias.